Buenas tardes. Quería tener unas ideas, unos pensamientos individuales, expresar unos pensamientos individuales de ciertas cosas que han pasado esta semana. La primera que todo es que yo no soy Isra de Roja, yo no soy Buena Fe. Sí, porque ahí que en Relaciones Exteriores decía que todos somos Buena Fe. Discúlpame, pero yo soy Fernando Vázquez Pérez, como me pusieron mis adorados padres y los que aparecen en mi inscripción de nacimiento. Así que no hables por mí. Isra de Roja es Isra de Roja. Buena Fe es Buena Fe. Pero no quieras decir que todos somos, porque todos no somos. Lo otro que quería decir es que me preocupaba porque vi el otro día en una reunión que están aplaudiendo una butaca vacía. Papá, la Asamblea Nacional, una butaca vacía y que hay una persona ahí, que hay una persona en una butaca vacía. Y eso me preocupa porque eso puede ser peligroso, porque vamos camino a Corea del Norte, donde hay que saludar a Kim Jong-un y a Kim Il-sung y no hay nadie que le dan la espalda, lo fusilan ahí al momento o lo mandan para un gulá. Ah, gracias a Dios, pude hacerme médico, pero cuando roté por psiquiatría, si un paciente ven y me decía que veía a alguien ahí sentado, sentado ahí, sentado ahí, había que aplaudirlo. Decía, bueno, es una alucinación visual, es una psicosis aguda, ¿me entiendes? Y entonces eso puede ser peligroso porque puede ser dos caminos, uno vamos hacia lo que es Corea del Norte o el otro hay que darle una ouija a cada diputado, hay que darle una ouija, ¿me entiendes? Entonces eso me preocupó. Lo otro que estaba viendo en el noticiero era que, por ejemplo, hace un tiempo vi que Morales Ojeda, creo que se llama, estaba paseando, digo, visitando el sudeste asiático. Y si yo, todos sabemos que a nuestros dirigentes les encanta el sudeste asiático, a nuestros dirigentes les encanta Vietnam y a los vietnamitas, dirigentes vietnamitas les encanta Cuba. Y entonces, es que Dios se lo dio a San Pedro que se lo vendía, eso es un problema, el problema es que van a Vietnam y este año estamos chupándole de la tética a Vietnam, que se asamblea, y los problemas de Vietnam es el arroz, el arroz. El año pasado había más mierda, en una reunión y felices porque 7 mil millones de toneladas de arroz vietnamitas y una felicidad porque es regalado. Hermano, que se la regalen y que se la den a los elefantes, que se lo den a los elefantes, que les encante el arroz, se lo den, o sea, las reservas esas de que cuidan a los elefantes, que les den ese arroz para que los alimenten. Porque la verdad que, mira, ese arroz que ustedes nos mandan para acá, a ver, estimados dirigentes del pueblo vietnamita, que queremos mucho al pueblo vietnamita, pero su dirigente nos manda ese arroz para acá, les agradecemos encarecidamente. Ese arroz, pero mandenlo para otro lado, chulo, esa solidaridad, ese internacionalismo proletario, les pedimos y les solicitamos que por favor lo manden para otro lado. Más mierda, mi hermano, mira a ver a Lula, a Lula que nos mande un poco de arroz, ve ahí a Anglo, a Anglo que nos mande arroz, a Fernández que nos mande arroz. Pero ese arroz vietnamita, no se lo comían, ni los bien com, ese que tú nos traes para acá, no se lo comen, ni los bien com, si tú le das para atrás, ni en la batalla, esa bien bien puesa, ni ahí, se lo comen, porque ese arroz no es incomible, eso no es alimento. Eso como tú lo haces, lo levantas en bloque, así, de la olla a rocer en bloque, sí, y lo mejor que puedes hacer con eso es botarlo. Entonces, por favor, vayan a ver a Lula, que nos mande un poquitico de arroz. Ese arroz vietnamita, la verdad, se lo agradecemos carecidamente, dirigente del querido pueblo vietnamita, y se lo agradecemos, pero no lo manden más para acá. A veces yo digo, bueno, seré malagradecido, mi mamá decía, no, no muestras nada malo ustedes de comer y todas esas cosas, pero entonces decía, no, bueno, pues en mismo Vietnam, ya yo no puedo oír la palabra socialismo, ya no lo puedo ni oír, porque le tengo pánico. Pánico, palabras no salimos, en mismo Vietnam, creo que en Vietnam, no es la cosa que no se puede poner, música salsa, yo oí un documental de Vietnam, no se podía poner música salsa, en las discotecas salsa, en el casino no se puede poner música salsa, porque es muy vulgar. El amor, el amor público está prohibido, creo que tú no le puedes dar un besito a una pareja tuya, vas a bailar abrazadito y darle un besito y tocarlo, no, no, no. En Vietnam creo que la gente, hay un lago ahí en Hanoi, y la gente se alquila, o la gente con las moticos, monta la novia de atrás, y le da paseo alrededor del lago ese de Hanoi, para que le pueda tocar aunque sea la barriguita y la caderita, y todas esas cosas. Si tú le preguntas un vietnamita, tú ves, pregúntale a un vietnamita, un chino, usted tiene miedo, tiene miedo a contestarle, esa gente no te contesta nada, tú le puedes preguntar lo que sea, entonces todo el mundo tiene miedo, entonces no se puede vivir así, mi hermano, no. Entonces esa palabra, ya le tengo, el socialismo del siglo XXI, ¿quién es más? El socialismo del siglo XXI, que Chávez, los chavistas, los chavistas en 20 años, creo que se han robado como 300 mil millones, los chavistas, que me van a hablar, y actualmente el salario, creo, de los maestros son 5 dólares al mes, entonces esas palabras le tengo, porque esas palabras ya yo las asocio, las palabras socialismo, yo las asocio, cuando me dice socialismo, ya pienso en Ceausescu, pienso en Stalin, pienso en Kim Jong-un, pienso en Henry Hone, pienso en quien tú sabes, y entonces todo lo que provoca esa palabra es equivalente a violación de mis derechos humanos, violación, no me hables de socialismo próspero y sostenible, que eso no ha existido, eso no ha existido, eso a mí, cuando estudié en la universidad, quedimos, porque era obligado a estudiar filosofía, economía política, socialismo, que fue la única asignatura que suspendió en la carrera, porque era economía, política de socialismo, eso no, eso es humo, ¿cómo te entiendes eso? Eso no es entendible, eso es, ¿me entiendes? Y entonces, me decían que la Alemania, la República Democrática Alemana, era el país que más cerca estaba, en la base material y técnica del socialismo, más desarrollado, mi hermano, cuando se cayó el muro ese, lo que fue para dejar que lo tumbaron, no lo pudieron aguantar ya, la gente no entiende, entonces, ¿de qué tú me vas a estar? Si dice, este escritor uruguayo, que escribió las buenas abiertas de América Latina, cuando fue el entierro, de todo el país, Eduardo Galeano, cuando fue el entierro de todos esos países, lo han invitado a un entierro, que se habían equivocado, que ese socialismo es ese, las élites viviendo en sus centros de coto y de casa, y el pueblo poniéndose de hambre, entonces, de esa palabra, ni me la menciones, que le tengo pánico, ¿me entiendes? Y entonces, aquí estamos con el socialismo ese del siglo XXI, que imagina ya tú, pero bueno, a lo que llamamos el noticiero, entonces, vi el noticiero que Morales Ojeda, porque es diputado de la Asamblea Nacional, como el organizador de puro político, entonces, estaba visitando la zona de Cienfuegos, ¿no? Y entonces, estaba visitando y se estaban construyendo cinco casas, para mujeres que tenían varios hijos, cinco casas, que se le había, se estaba construyendo una bodega, no sé qué lugar hay de Cienfuegos, una bodega, con un consultorio médico, es decir, una bodega, para darte las cinco cosas que te dan. No sé, aquí a aquí, que yo conozco, y sé que fue, y a una reunión en la ONU, y dijo que 19 productos, mi hermano, te pasaste como que en 10, vergüenza, ¿verdad? La libreta de abastecimiento, y defendió la libreta de abastecimiento, y entonces fue, porque se estaba construyendo una bodega nueva, en no sé qué pueblecito ahí de Cienfuegos, y un consultorio. Un consultorio, para poner un médico o una enfermera, para que no van a mandar medicamentos, porque no hay medicina, sino medicina en la farmacia, sino medicina en algún lugar. Es decir, un médico o una enfermera, ¿para mandar qué? Porque ni duragina puede mandar, si no hay duragina en la farmacia. Y entonces la bodega, para dar los nuevos productos esos que tú dan al mes. Hay zonas, mi familia, no estoy hablando porque no estoy poniendo una motica allá afuera, mi familia son de Pinar del Río, de las minas de Matambre. Mi hermano, hace tres meses tú no llevas nadie, ni un pollito, ni un picadillo que tú das, y dice que no vas por la libreta, ni un placito, ni un picadillo, ni nada, ni un morlito de pollo, nada, tres meses. Y entonces, ese mora loja está viendo la construcción de esa bodega y ese consultorio médico. Después fuiste por una bomba, estaba una bomba de agua, que esa bomba de agua, que tenía, se iba a reparar la bomba, y que para dar más agua a no sé qué cuántos lugares. La bomba, tú sabes, es del año no sé qué, que si reparar aquello. Yo ya te digo, en Pinar del Río hay, de una zona donde vive mi familia, se bombé el agua de un río que se llama La Pimienta. Y ha estado roto, el motor ese que bombé el agua para los pobladores, ha estado roto dos años, no creer que se fundió, no sé qué, dos años sin bombiarle agua a esos pobladores. ¿Qué te parece? Y entonces, lo otro es si vi una, algo con lo que quedé, muy complacido, muy complacido, que de verdad que debe ser, para mí, en mi opinión, una tarea prioritaria. Y vi que había una, me alegro que haya tenido esa preocupación, que es la ampliación del cementerio, la ampliación del cementerio de Cienfuegos. Yo creo que esa debe ser una obra priorizada, no en Cienfuegos, debe ser una obra priorizada en todo el país. Porque si hay algo que hay que priorizar en estos momentos, son las ampliaciones de los cementerios. Eso tiene que ser la primera obra, la primera obra de la revolución en estos momentos, la ampliación de los cementerios. Yo les comunico, les pido a los diputados, levanta mano, porque a la Asamblea de Personas, levanta mano, que prioricen en todas las provincias las ampliaciones de los cementerios. Porque este pueblo, este pueblo, no de otros, este pueblo se está muriendo de hambre. Este pueblo no tiene medicamento, el que se enferme es directo. Así que, por favor, le pido a la Asamblea de Personas, levanta mano, y le pido a nuestros dirigentes que prioricen la ampliación de nuestro cementerio, como fue a verificar ahora Morales Ojeda, allá sin fuego, porque eso tiene que ser una tarea prioritaria de la revolución. Y este de Colón, Monumento de la Humanidad, este que hay que ampliarlo. Me parece que deben, por esta parte, ampliarlo hasta Paseo, y de la otra, todo ese reparto militar de Novedado, por decir, darle casa en otro lugar de Novedado también, pero ampliarlo todo eso por ahí para allá, porque no va a alcanzar, no va a alcanzar el terreno, se los aseguro. Suerte que se han ido como 400 mil, no sé cuántos cubanos se han ido, 200 mil, 500 mil cubanos se han ido. Y suerte que se han ido a una parte, que va, eso ha aliviado, eso ha aliviado la demanda fúnebre. Aliviado de que los que se han ido son fundamentalmente jóvenes, así que no estamos lejos de la realidad. Y entonces, eso es lo que yo quería decir, que quedé muy complacido con esa visita de dirigente, de dirigente a esa, con la ampliación del cementerio de Cienfuegos. Yo pienso que eso debe extenderse revolucionariamente a todas las provincias, la ampliación de los cementerios municipales y provinciales. Entonces lo otro es que, bueno, ya puse el noticiero y que ya no pude, no me dio, me dio que apagarlo porque no pude ver estos discursos. Yo sí, yo estoy consciente que los discursos son cada año más bonitos, son mejores preparados. Si algo tiene nuestra dirigencia es que los discursos cada año son mejores, con palabras más rejuzcadas. Pero en la realidad, en la práctica, no es que los escuchemos. Ya ni que se los metan. Yo no sé cómo ellos mismos se los van a dar. Yo me pregunto si, cuando tú, porque esa gente que está metida, que me da que tienen valor, están metidos tres horas escuchando eso, que esos son vitrolas, es lo mismo. No sé, es como si los pusieran a todos y los pasaran por ahí, por Jaimanita, ¿cómo se llama la escuela esa del partido? La escuela y a todos les pusieran un chip, así todos hablan lo mismo, todos hablan igual. Vaya, no, ¿para qué? Pero esos discursos ya no, eso ya no, te lo digo así, la verdad, ya no hay que se los metan. A ustedes hay que darle lo que se meten, tres horas, en una junio, aguantando la muela esa, hay que darle una medalla. Entonces el otro día, en la, eso en el pleno, entonces se la anotó, cuando se anotó, no estaba ahí dando un discurso, un delegado eso de Pinal del Río, creo que era de la universidad. Eso no es quien se lo, creo que era una catiusca, era una K-47 ahí, concepto y concepto y concepto y concepto y todo humo, y concepto y concepto. No, no, eso es quien lo aguante, mi hermano. Son otros tiempos, son otros momentos históricos los que está viviendo el mundo, el país. Entonces ustedes están aterrizados, están aterrizados en los discursos, una es una simbiosis, los discursos de los 80, con los 70, con los 90, y con un asesoramiento de filólogo. Pero ya, ya la gente no está. Entonces tú, de los 5 de esos que ustedes dicen que metieron que estaban borrachos, en Caimanera ese, en el otro día, en el otro día, en Guantánamo, de los 5 que ustedes dicen que estaban borrachos, pero yo vi un tipo ahí, un tipo que no me parecía borracho, diciendo, ya está bueno el discurso, estamos pasando hambre. Bueno, no sé, me pareció que no estaba muy embriado, no estaba para nada embriado, dice ese tipo borracho, tú sabes, creo que no lo han soltado todavía. Pero eso, aguántatelo, aguántate lo que le va para arriba. Si un tipo pone un cartelito así, en el bulevar de aquí, en el bulevar de San Rafael, tiene, yo creo que más de 10 años, tenía un cartelito así nada más que decía Libertad. ¿Te puedes imaginar ese? Salía en Caimanera diciendo, ahí frente al partido, ¿por qué nosotros? Está bueno el discurso, bonito, lo que tenemos es hambre, lo que no es comida. Bueno, lo bueno que tiene ese borracho, que me diste preso, es que creo que al otro día le mandaste las cosas a la bodega, le mandaste alimento, le mandaste cosas, eso es lo que hay que resaltar, que bueno, por lo menos no está preso por gusto. En ese pensamiento, dice, bueno, será en gratitud mía. Bueno, no sé, porque ahora mi familia, como decía, mi familia es rojo vino. Y me tienen desheredado, me tienen condenado a... Estoy desterrado, tengo las letras carladas con mi familia. Y entonces, pero yo decía, bueno, que mis familias parecieron que han caído en la trampa, en la trampita esa, de revolucionarios gusanos. Porque lo más feo que hay, lo más vil que hay, lo más horrible que hay, es dividir un pueblo. Dividir un pueblo, todo lo que divide, excluya, rotule, a un pueblo eso está mágico, eso es dividir la gente, revolucionarios, gusanos, revolucionarios, no revolucionarios, eso está horrible, eso está feo. Todos somos cubanos, los que uno tiene un pensamiento, otros que tienen otro, uno tiene una ideología, pero al final todos somos cubanos, todos somos hermanos. ¿Me entiendes? Es caer en esa trampita y es lo que siempre nos hacen caer, nos mantienen divididos. Este gusano, este no es revolucionario, este no defiende la conquista del socialismo. Yo todavía veía, veía una fotografía, el cubano ese que llevó a la punta del monte, y decía, ni de aquí puedo ver la conquista, ni de aquí puedo ver la conquista del socialismo. Imagínate tú qué conquista. Y entonces, yo sí creo que no podemos caer en la trampita de esa de gusanos, revolucionarios. A mí, por ejemplo, mi familia me tiene tisdado de gusanos, gusanos. Y bueno, yo siempre pensaba, decía, bueno, el gusano, cuando creo que todo el planeta estaba cubierto de mar, los gusanos que estaban en el fondo del mar, con sus heces fecales y su CO2, y todo eso fue llegando a la atmósfera y fue lo que creó la atmósfera. Es decir, que la vida, la vida del hombre se debe a los gusanos. No es un desonor, ser un gusano. En estos momentos, en estos momentos, al contrario, ser gusano es un olor. No es un desonor, ser un gusano. Y explico por qué, para que no me vaya a mandar una noticia. Ser gusano equivale a que no le tienes que entrar a palo a un hermano tuyo. Ser gusano equivale a que no tienes que chivatear a un hermano tuyo. Ningún gusano chivatea a nadie. Ni le entra a palo en ninguna situación a un hermano de él. Ser gusano es no tener que vigilar a un hermano tuyo, a un prójimo. No tiene que vigilar a ningún gusano. Vigila a ninguna otra persona. Al contrario, ¿me entiendes? Ser gusano es que quizás te fuiste el gusano y es el que ahora te fuiste por gusano y es el que ahora le mandas las remesitas a tu familia para que pueda comprar en las tiendas de MLC, para que pueda sobrevivir, para que pueda vivir. Ser gusano es no ser Dorian Gray. Ser gusano equivale a que no tienes que mentir. Ya eres gusano, dice lo que sientes. No tienes que mentir, no tienes que tener doble cara, ni hacerte, ni meterte una reunión de esas de tres horas aguantando mentiras. Ser gusano es no tener que venderle tu alma a la mentira, venderle tu alma a lo que no es cierto. No tienes que ser Dorian Gray. Es decir, que eres gusano, no eres Dorian Gray. ¿Me entiendes? Y entonces, ser gusano no es un deshonor. No tienes que mentir, no tienes que entrar a la pala de tu hermano, no tienes que silvetear a tu hermano. Ser gusano es quizás ser una persona común que no está de acuerdo, quizás ideológicamente, con lo oficial. No estás, estás en, tienes tus insatisfacciones y las expresas libremente. Es decir, quizás ser gusano en estos momentos es pensar y obrar sin hipogresía. Mira tú, mira tú, qué honor ser gusano. Porque yo, a una gente que adoro, ahora lo tengo en mi corazón, te lo decía, tener el carnet de, tú sabes, es una licencia de curso. Imagínate tú, imagínate tú, los mambis se lucharon, mambis se lucharon porque, porque es un problema que se llama dignidad. No podían, siendo aquí, en su propia patria, en su propio suelo, no podían participar en el gobierno porque solamente podían estar en el gobierno los peninsulares. O sea, sus padres españoles, pero ellos, criollos aquí, en el gobierno, decían, bueno, si nací aquí porque no puedo participar en el gobierno, decían, bueno, esto es injusto, ¿me entiendes? Pues aquí, si no tienes un carnet, no puede salir ni delegado de circunscripción. Te lo digo con causa, te lo digo con causa, si tienes alguna duda, ven a mi comité para que tú veas y pregunto. Al te mandarme la motico, ven a mi todo y pregunto. Si no tienes el carnet rojo, no puede ser ni delegado de circunscripción. Porque ahora creo que fue ayer o mañana, no sé, hay elecciones para gobernadores y vicegobernadores. Yo quiero que tú me traigas aquí a cualquiera, busca aquí, y pregúntale el nombre de tu gobernador o de tu vicegobernador. No lo conoces, no lo conoce nadie. ¿Por qué no lo eliges, mi hermano? Porque no tienes una, no lo eliges tú, no lo eliges. Aquí se vota el delegado de circunscripción, que tú ya te expliques ya lo que tiene que ser y ya de ahí para allá que no ves más nada. Eso es comisión de candidatura, consejo nacional de electora, seguridad del Estado, gobierno, organizaciones políticas y demás, que es el gobierno también en definitiva. No lo ves más, aquí tú no eliges nada. Aquí tú no eliges ni el oxígeno que vas a respirar. Y entonces, hermano, ¿qué importa que tú me digas? asamblea, se nos hicieron, en la asamblea, de municipales, después popular, van a votar y el voto es así, todo un círculo, hermano, bien armado, bien armado, solo se puede quitar la obra de teatro, hay que quitarse el sombrero. Y entonces, ¿y qué van? Y eso a propuestas del presidente, el presidente, el presidente, yo no lo voté, dime quién votó aquí el presidente, nadie. El presidente, a una propuesta, el presidente y las asambleas municipales, el poder popular, votan al gobernador y eso es sellado, papá, no sé dónde, gobernador, dice gobernador, nadie le importa eso si tú no eliges nada. Mira, te voy a decir, por eso el peligro de avanzar hacia países como Corea del Norte, como Myanmar, Myanmar, 62, 63, cualquier parecido es pura coincidencia. 62, 63 años de un gobierno militar autoyamado socialista, apoyado por Rusia y China. Y entonces, metieron hace un año, más o menos, metieron un golpe militar, derrogaron la presidenta, premio Nobel de la Paga a la prisión y la gente cuando fueron a expresarse las manifestaciones, expresarse en Myanmar, los francotiradores, a tirar a los jóvenes sobre todo, tiro la cabeza, a los francotiradores, a matar a una muchacha que se llama Kiel Sin, 19 años, era un pueblo que decía Everything will be okay, decía, ella decía, era deportista de Taiwondo, había, hacía poquito había compuesto una canción, había hecho su videoclip, y ella decía que el día más feliz de su vida había sido el día que ella fue con su boleta a elegir con el nombre de su presidente. Mira tú cuál es el día más feliz de esa muchacha de 19 años, mira tú qué conciencia de democracia. Dice que el día más feliz de su vida fue con su boleta y dice, sí, este es el día más feliz de mi vida de con su boleta a votar con el nombre de su presidente y votó a su presidenta y con el nombre de una boleta lo echó ahí, una boleta que tenía varias opciones, pero ese ejercicio de democracia, qué lindo es, oye, una amiga mía demandaba que se estaban votando, votando en España y que estaban votando y su mamá contenta fue la primera vez que votaba en España y decía qué cosa más linda y le decía y le que vote por vos, por el PP porque el PSOE unido ahí a ese Podemos, ¿quién puso a Podemos ahí? ¿Ese Podemos que lo puso el Petróleo de Venezuela, PDVSA, puso a Podemos ahí, maletas llenas de dólares, eso no lo estoy diciendo yo para que nos manden la botica, eso pregúntaselo a Pueblo Carvajal que eres jefe de seguridad de Chávez, maletas, cuenta en Cuba de 200 millones, cuenta embajadores de Panamá, malitas diplomáticas, millones y millones y millones, bueno, así salió Podemos y así por eso yo veo a estos presidentes que dan águilas aztecas y que todo esto eso es dinero de PDVSA, ahí es dinero de PDVSA, ya te digo, si ahora, ahora, en este momento tiene preso a quien era el de PDVSA, dice que se perdieron 3 mil millones, dice, lo tiene que decir porque ya es demasiado, 3 mil millones en unos cuantos añitos, ¿me entiendes? Y entonces, ¿por qué? Porque no se audita, el socialismo no se audita, ¿me entiendes? El socialismo es dueño, el gobierno es dueño de todo, de todo, el gobierno es dueño de tu vida y de tu oxígeno, de los mares, la tierra, los minerales, los peces, las mariposas, los alacrán, es dueño hasta de tu sueño, que no puede tener ninguno, y entonces, imagínate tú, por eso esa palabra cuando tú me la dices, no, hace así, no es ingratitud, le tengo ya, le tengo aversión, le tengo aversión, y da una pena decir eso, pero no, porque todo lo que yo he visto que lleva esa palabra, no sé, entonces no es ingratitud, es sentido común, es lógico, es que mi conciencia, mi razón, mi sentido común, no puede estar, me dice que no, 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 mi sentido común está atada y está prisionera del pensamiento y no puede, cuando me mencionan esa palabra, Dios mío, es puro pragmatismo, puro pragmatismo camaleónico, Buena Fe ahora mismo, Buena Fe decían, no, mis canciones son de amor, y la música, y la cultura, pero mi hermano, se ha acabado de apalear a los cubanos, pero no apalear solamente con los palos magnizados que se le dieron a toda la gente, eran camiones y camiones bajándose a gente, vestidos y vivos con las mismas botas y con palos, no, no, no te estoy refiriendo a eso, te estoy refiriendo a los boinas negras, ¿sabes lo que son las boinas negras? Israel, tú fuiste militar y te graduaste de abogado siendo militar, y te voy a explicar, tú debes saber lo que son las boinas negras, los boinas negras son como los infantes de marines, como las tropas suaves, son gente que están adiestradas, internas de combate, para matar o dejar fuera de combate a los adversarios, y esas tropas, esa misma gente son boinas negras, son boinas rojas, todas, esas boinas negras, esas tropas especiales, tú las lanzaste a la calle a golpear a los manifestantes, a los manifestantes que estaban, porque yo no vi ningún manifestante, ni los manifestantes no estaban saboteando nada, ni estaban matando a nadie, no estaban robando, manifestantes que estaban expresando su pensamiento, yo si hasta que no se dio la orden de combate no se pusieron violentas, realmente las machas, porque yo vi muchas, cuando te sientas en internet, busca para que tú veas, en todos los pueblitos salían por ejemplo y había pueblitos que iban pasando y la policía se apartaba y hasta los mismos pobladores aplaudían, aquí no se dio la orden de combate, se le dio la propiedad de las calles, a los militantes, a los revolucionarios, a los comunistas, la propiedad de las calles, es una manera de dividir el pueblo, y entonces las calles, no chicos, las calles son espacios públicos, las calles son de todo el mundo, de todo el mundo, a que en Sudáfrica, te voy a explicar, en Sudáfrica, cuando el apajé, tú vienes caminando por la acera, y eres negro, o hindú, o chino, y si venía un africano, era un blanco, tú tienes que salir de la acera y dejarlo caminar y tú después comporerte, aquí en las calles, entonces si tú vas caminando por la calle, como son de los revolucionarios, si tú no eres revolucionario bueno, está bien, pero yo por lo menos la acera, puedo caminar todavía por la acera, y te explico que no es un deshonor, y repito que yo no soy, ese que en relaciones exteriores dice que todos somos, no, yo soy un ciudadano común de este pueblo, que no, que esté teniendo estas ideas, a ver si, pensando, quizás que soy ingrato, es que no tenga suficiente gratitud, pero no, no es un problema de gratitud, es un problema de conciencia, es un problema de honor, y un problema de sentido común, ya era eso lo que quería decir.